ahora que aprendí en colombia le dicen marrano 8 otras personas estoy grabando aprovechando pero dentro de poco estaré ahí cerca de ellos de los marranos para llevarle más de cerca de lo que hacen siempre tuve esa curiosidad estar aquí muy cerca de ellos la experiencia llevadas familia es increíble un show espectacular que no te puedes perder sirio sirio familia ahora mismo estoy en San Dolar Beach Resort varios huacos acá que se están bajando al mismo tiempo aquí en Bahama yo quiero este cuando sale este familia vamos a probar esta excursión no hay más cosas incluidas que se la vamos a llevar en este vídeo el almuerzo pesco agua vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal algo bueno que tiene la excursión es que aquí mismo está nuestro barco es caminar un poco y de aquí mismo vamos a ver qué tal vamos a usar el ferry que estamos esperando ahora ya llegamos familia ellos llaman ahora a los cerditos que vienen para acá para la playa y esto está precioso familias todas son milas paradisíacas de qué parte de cuba y van a go on the side nikki es espectacular al parecer nos ponen acá una manilla para identificarnos de diferentes barcos según me cuentan sandola peace resort va a empezar a reservar tabañas les voy a enseñar ahora desde que estoy grabando de aquí a tres meses van a empezar a reservar una isla paradisíaca está todavía en construcción una opción buena venir a pasarse unos días acá en estas islas paradisíacas que es donde hacen los shows de los puerquitos de los cerdos y te ponen una manilla azul y puedes participar hecho que empieza a las dos y media pero quiero pasar aquí atrás para enseñar de cabaña que están haciendo aquí para venir con la familia guardo vino pasarla bien espectacular esto está en construcción pero si queda tres meses ya va a estar el funcionamiento tiene una playa espectacular que le voy a enseñar adelante que donde se han hecho los cerditos pero miren qué mirados más bonitos seguro seguro que faltan muchas cosas por poner elegantes que van con este tipo de resort y cualquier tipo de juego de mesa me encanta un lugar donde para disear conviene las turconas mira que hay mesa para comer para jugar lugar que está en crecimiento pero vale la pena como excursión son los 29 dólares por persona pero te dan el almuerzo y líquidos como refresco agua incluido y tiene acceso a un show de los cerditos y tiene acceso a todas estas turbonas de estar acá acostados pero me gustaría estar acá tres noches beber esto de noche que que no puede aportar aparte de la música dice que hay show por la noche que hacen fiesta y muy pegados unos a otros parece con el mismo show de los cerditos pero vale la pena familia porque tiene una playa gente miren qué color hay otras amenidades también es sufrida es si hay varias cosas que podemos hacer y realizar en este tipo de mí estoy en una película en la hora de reclamar nuestro almuerzo que ya viene incluido con esto familia no es mucho es algo dirigido pero está bien está bien porque el lugar solo amerita los 100 dólares que vale venir hasta aquí esta playa paradisiaca de hecho de los cerditos que vamos a poner ahora pero está bien saben no que esto lo voy a comer no las manzanas familia se espera a los cerdos con esta manzana hay reglas que se aprenden en este lugar para para no tener problemas pequeños pero hay grandes también mira los niños familia no es facilidad comida al mismo tiempo mire 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 este es grande este la coge toda este va a llegar a 700 rápido ese es como el hongo este 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 es como el hongo